Tenemos ya la posibilidad, muy pero muy grata, será un gusto poder saludar, como decíamos, a uno de los más queridos, respetados, admirados, hombres del espectáculo argentino, ¿no? Porque, bueno, televisión, teatro, radio también, y ahora, por ejemplo, está interpretando, es dirigiendo y también es autor de la obra, una obra muy particular, de la cual le vamos a preguntar y que él nos explique, es una obra que ya desde el nombre es original, ¿no? Muy, muy. Band Bang. Band explosiva. Sí, sí, es importante. Bien, a ver si nos escucha Pablo Alarcón, desde acá, desde Demos Radiovisual, Mario Neto, Julieta Sánchez de Marco, los saludamos. Hola Pablo, ¿cómo está? Hola Mario, hola Julieta, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Acá estamos, con el día de lluvia. Sí, sí, realmente, bueno, no sé si es mejor el día de lluvia para el teatro, para la concurrencia hacia los teatros, usted que sabe un poquito de esto, ¿qué nos puede decir? No, no, no hay reglas, no, como dice el cuento. No, ¿no? Está llena, y claro, la sala está llena, dice. ¿Qué va a hacer la gente? Va al teatro si llueve. Después la sala está vacía, está vacía la sala, ¿no ves? ¿Y qué va a salir la gente? Está lloviendo, ¿qué va a salir? No hay reglas, no hay reglas. No hay reglas. No hay reglas. Muy bien. Bueno, Pablo, está, me parece, contento, ¿no? También escuché algunas declaraciones, leí algunas entrevistas, está disfrutando un lindo momento siendo el, bueno, intérprete, productor y director de Bang Bang. Sí, 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 sí. Todos los rubros. Estamos haciendo Bang Bang en el Teatro del Cubo los días domingos a las 5 de la tarde. Es un espectáculo para toda la familia. Es un espectáculo que se puede encuadrar dentro de lo que se llama Teatro Gestual, Teatro Expresivo, más cerca del circo que del teatro, porque tiene que ver con acrobacia, tiene que ver con música, tiene que ver con humor, y es un teatro con máscaras, hecho por artistas de la calle, muchos artistas de la calle, son artistas que yo probé, seleccioné en el subterráneo de Buenos Aires, junto con actores profesionales. La estamos haciendo hace 3 meses con bastante éxito, muy contentos con los resultados, así que espero que vayan a verla, ¿no? Bang Bang, Teatro del Cubo, es justo, queda justo, justo detrás del shopping abasto. Se la halla 30-53, ahí está nomás, una sala hermosa, un teatro muy lindo y un espectáculo del cual yo me siento orgulloso de hacerlo. Y Pablo, ¿es un espectáculo realmente original y tengo entendido que no se había hecho en la Argentina hasta el momento? ¿Es así? No, no, este es un género de teatro que no se practica en Argentina. Hay algunas compañías de Europa, sobre todo del norte de Europa, que lo hacen, hay dos o tres compañías muy prestigiosas y talentosas, por cierto, que lo hacen, y es un teatro, un género casi, que, les digo, compañías que tienen 20 o 25 años, ¿no? Y no se hace en América, creo, no tengo entendido que no, y en Argentina menos. No es por eso que yo lo hago, sencillamente una vez yo vi un espectáculo hace muchos años, después hice un taller sobre lo mismo y empecé a construir el espectáculo y lo hice, no, es que lo hago porque no se hace en Argentina. Lo hago porque me gusta, porque me parece maravilloso, porque me divierte, porque la gente sale encantada, porque es un poco un espectáculo que te permite soñar, un espectáculo de un humor muy blanco, que le puede ver toda la familia, y te retrotrae a lo que somos y lo que fuimos, ¿no? Niños, ¿no? Absolutamente, sí. En el espectáculo está un actor profesional de muchos años, que es mago, payaso, acróbata, músico, Ernesto Segal, amigo personal, está Marcos Rodríguez, pianista de jazz, está Isaias Letelier, guitarrista de subterráneo de Buenos Aires, Ángel Cámez, también guitarrista de subterráneo de Buenos Aires, está Javier Benítez, músico de acordeón, maravilloso intérprete, está, bueno, mirá, somos tantos, está mi hija Agostina Larcón, claro, claro, sí, sí. Enzo, Enzo de Matreis, está Mariano Frumento, Pia, Juan Eguiguren, acróbata, que es un hombre excepcional, coronaro, maravilloso, bueno, somos, somos un montón. Y Pablo, tengo entendido que Agostina, precisamente, es una muy buena acróbata, pero más allá de que, bueno, sea en este momento la hija, ¿no?, del autor y director de la obra, tuvo que audicionar como todos. Sí, sí, absolutamente era necesario porque sí, porque me parecía justo, equitativo, y me parecía que si todos audicionaban, todos aportaban o acreditaban años de oficio, ella que recién empieza, tenía que audicionar y probar que podía ser lo que hace muy bien, pero era muy riesgoso, ¿no?, muy riesgoso lo que hace. Bien, bien. Y estamos muy contentos. Perfecto, perfecto. Y los esperamos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, tenemos muchas ganas de ir. ¿Y cómo la definiría en cuanto a acróbata, a Agostina? Mirá, es una chica joven, talentosa, está haciendo otra obra, está ensayando otra obra, además, de la mía, y está empezando a filmar. Está trabajando mucho, y yo estoy muy orgulloso de mi hija, como estoy orgulloso de mi otra hija, de Antonella, ¿no? ¿Ella está dedicada a la actuación? ¿A Agostina? No, 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 Antonella. No, la otra no. No, no, no. Mi hija mayor es bióloga. Bióloga. Recibió de bióloga este año. Ajá, muy bien. Bueno, tengo un muestrario de oficios y aptitudes. Muy bien, muy bien. Y un poquito la línea argumental de la obra, en este caso. No, tiene que venir a ver, hermano. Hay que venir a ver. Es un espectáculo para reír, para soñar, para sentirse, y también para pensar, ¿no? Son sketch, es una banda de música que toca, y hay sketch pequeñísimos, mudos, mudos, son todas las acciones que te remiten a la infancia, te remiten a la adultez, te remiten a la vejez. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Es un juego. Son acciones al circo. Muy bien. Sí, sí. Y a la parte, el día es domingo, 17 horas. Es una, bueno, un programa fantástico, ¿no? Para todos. Bueno. Bien, bien, bien. Y yo creo que sí. Bueno, nos esperamos por allá. Sí, 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 sí. Pablo, yo no sé si tiene un minutito, ¿no? Le quería preguntar, por ejemplo, ¿no? Un hombre que hizo, bueno, éxitos notables, ¿no? De la televisión, como telenovelas. ¿Qué opina sobre las telenovelas de hoy? Son todas iguales, más o menos. Son todas iguales. En algún aspecto no han mejorado mucho, en otros han empeorado. Creo que las grandes producciones argentinas, de los, de las miniseries, sí, también. Las novelas argentinas creo que se han quedado un poquitito, ¿eh? Se han quedado un poquitito. Hace falta libros, hace falta acción, hace falta inventiva, hace falta tener orgullo por lo que uno hace. Y los autores, los grandes autores, se han retirado o no quieren trabajar, ¿no? Pablo, ¿y de las series de Netflix qué opinan? No sé si yo, La Casa de Papel, Merri, que están todos hablando de esas series. Y bueno, son grandes series, grandes series, muy bien hechas, muy bien producidas, muy bien escritas y muy bien actuadas. Las series de Netflix, bueno, es un gallo por el Julapio, es Argentina y estuvo muy bien hecha, muy bien hecha. Creo que tenemos que decir que acá se pueden hacer las cosas bien, sí, absolutamente. Y es una competencia que te marca el techo, ¿no? El piso, tenés que hacer eso como mínimo. Y somos un mercado muy chico, con problemas económicos reales, y se hace día por día muy difícil producir seriamente y con caridad. Pero todo parte del libro. Si tenés un buen libro, se hace fácil. Se hace fácil, se hace fácil. Y Pablo, teniendo tanta experiencia, ¿no? Después de haber trabajado tanto como actor, ¿qué nos podrás decir acerca de la vida y de la carrera de actuar? ¿Qué puedo decir yo de mi vida y de mi carrera? Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No, nada, porque son muchos años de trabajo, que tengo ganas de seguir trabajando, que me divierte mucho mi trabajo, que aprendo todos los días, que estudio, que intento estar cada día más efectivo con mi trabajo, que estoy contento y estoy feliz de haber elegido este oficio maravilloso, que es la actuación y que es el arte, ¿no? Creo que es un camino muy enriquecedor, si lo tomas en serio. Es un camino de una experiencia que te puede llevar a tener una conciencia mucho más despierta, si tenés ganas, y te enfrentas con todo lo que uno tiene que mejorar como persona. Muy bien. Todo eso. Muy bien. Pablo alarcó muchísimas... Y encima es divertido. Sí, imaginamos. Y es divertido. Y en este caso, bueno, trabajando con la hija, ¿no? También. Con mi hija. Exacto, exacto. Eso a veces es divertido y a veces... Pero bueno. Yo la amo, ella me ama también, nos llevamos bien, pero habiendo un vínculo familiar se hace un poquito más difícil. Pero bueno, nada, todo se supera. Bien, bien. Y Pablo, le preguntamos así al final algo que decíamos, no sabemos si preguntarle o no sobre Rosa de Lejos, porque no sé si le va a caer bien o mal. O sea, forma parte de la historia esa tuya, ¿no, Pablo? Sí, claro. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, Rosa de Lejos para una época estuvo muy bien hecha, muy, muy bien hecha por una directora que era obsesiva con el trabajo, una autora que hacía. Para la época la problemática que presentaba era necesaria para las novelas. O sea, un galán malo, un galán villano, una heroína pobre y desvalida, y un galán bueno que la quiere y no tiene ningún derecho. Eso era el trío mágico que componía la problemática de Rosa de Lejos. Yo hacía el galán malo, que la dejé embarazada y tiene un hijo que después no reconoce. Juan Carlos Duval hacía buena. Y Rosa de Lejos era una mucama pobre que luego estudia y llega a ser una rica comerciante dentro del comercio de la moda argentina. Y era ingenuo, por supuesto, para la época, pero estaba muy, para la época de hoy, ¿no? Pero estaba muy bien, muy, muy bien hecha. Hoy Herminio Avellaneda, que era realmente una directora obsesiva con el trabajo, trabajábamos 10, 12 horas, 13 horas, 14 horas en dos equipos, 10 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de lunes a sábado, con un elenco realmente estupendo. Bien, sí, absolutamente. Muy bien, perfecto, perfecto. Y con un éxito notable, ¿no? Un éxito que, bueno, por supuesto que será. Entonces ya está, ya está grabado en los grandes libros, ¿no? De la televisión argentina. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pablo Larcón, entonces estamos dispuestos a ir los domingos, el próximo domingo, por ejemplo, al Teatro del Cubo, 17. Bueno, los invito, los invito si quieren, ustedes dos, para que vean la obra, si pueden hablar con más propiedad de lo que estamos haciendo. Y si no les gusta, les pido, por favor, no digan nada. Bueno, muy bien, muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Julieta, gracias. Bueno, un abrazo grande, un gusto, un honor, gracias. Gracias. Para mí también, para mí también. Gracias, gracias. Bien. Actor, autor, director de Bang Bang, el señor Pablo Larcón. Actorazo. Bien, actorazo, claro que eso, claro que eso. Actorazo, gracias, ¿eh? Muy bien, seguimos enseguida porque tenemos mucho más. Esto recién empieza, como decía algún conductor de la televisión argentina. Gracias. 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 Gracias.